Pruebas de la existencia de Dios Cuando nos preguntamos por qué creemos en Dios, la primera respuesta es la de nuestra fe, porque Dios se ha revelado a la humanidad entrando en contacto con los hombres. La suprema revelación de Dios se nos ha dado en Jesucristo, Dios encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre. Así que creemos en Dios porque Dios se ha hecho descubrir por nosotros como el ser supremo y el gran existente. Sin embargo, esta fe en un Dios que se revela encuentra también un apoyo en los razonamientos de nuestra inteligencia cuando reflexionamos y constatamos que no faltan las pruebas de la existencia de Dios. Estas han sido elaboradas por pensadores bajo la forma de demostraciones filosóficas de acuerdo con la concatenación de una lógica rigurosa. Pero pueden revestir también una forma más sencilla, y como tales, son accesibles a todo hombre que trata de comprender lo que significa el mundo que le rodea. Cuando se habla de pruebas de la existencia de Dios debemos subrayar que no se trata de pruebas de un orden científico experimental. Las pruebas científicas, en el sentido moderno de la palabra, valen sólo para las cosas que son perceptibles por los sentidos, puesto que sólo sobre éstas pueden ejercitarse los instrumentos de la investigación y de la verificación de qué se sirve la ciencia. Así que querer una prueba científica de Dios significaría rebajar a Dios al rango de los seres de nuestro mundo, por lo tanto es equivocarse ya metodológicamente sobre aquello que es Dios. La ciencia debe reconocer que tiene límites y que tiene impotencias para alcanzar la existencia de su creador, la existencia de Dios. La ciencia no puede ni afirmar ni negar esta existencia, porque la ciencia fue creada por Dios. Por consiguiente, dicha ciencia y dicha criatura no puede comprender ni explicar lo que la ha creado. De ello, sin embargo, no debe sacarse la conclusión de que los científicos son incapaces de encontrar en sus estudios científicos válidas razones para admitir la existencia de Dios. Si la ciencia como tal no puede alcanzar a Dios, el científico que posee una inteligencia cuyo objeto no está limitado a las cosas sensibles, puede por la virtud del Espíritu Santo descubrir en el mundo las razones para afirmar la existencia de un ser que innegablemente lo supera. Muchos científicos han hecho y hacen ese descubrimiento. Aquel que con un espíritu abierto reflexiona en lo que está implicado en la existencia del universo, por menos no puede hacer otra cosa que plantearse el problema del inicio de todo. Instintivamente, cuando somos testigos de ciertos acontecimientos, nos preguntamos cuáles son las causas de esos acontecimientos, y cómo no vamos a hacer la misma pregunta para el conjunto de los seres y de los fenómenos que descubrimos no sólo en el mundo, sino en toda la creación y en el universo. Una hipótesis científica, como la de la expansión del universo, hace aparecer más claramente el problema. Si el universo se encuentra en una continua expansión, no se debería remontar en el tiempo hasta lo que se podría llamar el momento inicial. ¿Aquel en el que comenzó la expansión? Pero ya sea lo que sea que fuera la teoría adoptada sobre el origen del mundo, la cuestión más fundamental no se puede eludir. Este universo en constante movimiento postula la existencia de una causa que, dándole la existencia y el ser, le ha comunicado ese movimiento, esa respiración, y sigue alimentándolo. Si esa causa suprema no estuviera, el mundo, la creación y todo el movimiento existente en él permanecerían sin explicación y no podrían explicarse de ninguna manera ni comprenderse. Y nuestra inteligencia no podría en ninguna forma estar satisfecha. El espíritu humano puede percibir una respuesta a sus interrogantes si admite un ser que ha creado el mundo con todo su dinamismo y que sigue conservando la existencia de absolutamente todo. La necesidad de remontarse a una causa suprema se impone todavía más cuando se considera la organización perfecta que la ciencia no deja de descubrir en la estructura de la materia. Cuando la inteligencia humana se aplica con tanta fatiga a determinar la constitución y las modalidades de la acción de las partículas materiales, ¿acaso no es inducida tal vez a buscar el origen de una inteligencia superior que concibió todo esto? Frente a las maravillas de lo que se puede llamar el mundo y la creación, inmensamente pequeño ese mundo del átomo y el mundo inmensamente enorme del cosmos, el espíritu del hombre se siente totalmente superado en sus posibilidades de creación y entendimiento e incluso de imaginación y comprende que una obra de tal calidad y de tales proporciones requiere un creador cuya sabiduría trasciende toda medida y cuya potencia es infinita. Todas las observaciones concernientes al desarrollo de la vida llevan a una análoga conclusión. La evolución de los seres vivientes de los cuales la ciencia trata de determinar las etapas y de discernir el mecanismo, presenta una finalidad interna que suscita la admiración. Esta finalidad que orienta a los seres en una dirección de la que no son dueños ni tampoco responsables, nos obliga a suponer que hay un espíritu que es su inventor, al cual llamamos el creador. La historia de la humanidad y la vida de toda persona humana manifiestan una finalidad todavía más impresionante. Ciertamente el hombre no puede explicarse a él mismo, y no puede explicarse tampoco el sentido de todo lo que le sucede, y por tanto tiene que reconocer que no es dueño de su propio destino. Porque no sólo no se ha hecho a él mismo, y no se conoce a sí mismo, sino que ni siquiera tiene seguro el poder de dominar el curso de los acontecimientos ni el desarrollo de su existencia. Sin embargo, está convencido de tener un destino, y trata de descubrir cómo es que lo ha recibido y cómo es que está inscrito en su ser. En ciertos momentos puede discernir más fácilmente una finalidad secreta que se transparenta de un conjunto de circunstancias o de un conjunto de acontecimientos. Así, está llevando a afirmar la soberanía de aquel que lo ha creado, y que lo quiera o no lo quiera, dirige su vida presente, dirigió su vida pasada, y dirigirá su vida futura. Finalmente, entre las cualidades de este mundo que impulsan a mirar hacia lo alto, esta es la cualidad de la belleza, porque ella se manifiesta en las multiformes maravillas de la naturaleza, y se traduce en innumerables obras de arte, de literatura, de música, de pintura, de artes plásticas, y mucho más. Se hace apreciar también en la conducta moral, y hay tantos buenos sentimientos y tantos gestos estupendos, y el hombre es consciente de recibir toda esa belleza, aunque con su acción concurre a su manifestación. Él la descubre y la admira plenamente, sólo cuando puede reconocer la fuente de que viene, la belleza trascendente de Dios. A todas estas indicaciones sobre la existencia de Dios como Creador, algunos oponen la fuerza del caso o de mecanismos propios de la materia. Hablar de caso para un universo que presenta una organización que es tan compleja de elementos y una finalidad en la vida que es tan maravillosa, significa renunciar a la búsqueda de una explicación del mundo tal como nos aparece. En realidad esto equivale a querer admitir efectos maravillosos, pero no causas. Se trata de una abdicación de la inteligencia humana que está renunciando a pensar y a buscar una solución a sus problemas. En conclusión, una infinidad de indicios nos empujan como seres y hombres a todos los que nos esforzamos por comprender el universo en que vivimos, a orientar nuestras miradas al Creador. Las pruebas de la existencia de Dios son múltiples y son convergentes. Estas contribuyen a mostrar que la fe no mortifica la inteligencia humana, sino que la estimula a reflexionar, y le permite comprender mejor todos los porqués que plantea la observación de lo que el hombre considera real.